¿Qué pasa? 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 Se lo hace ya hace 3 horas jugando Yo pues yo hago unas 2 diarias Si hago unas 2 diarias yo, pero No es tanto Yo juego todos los días juntas Pero este vato se romó Vamos a buscar guitarra en Steam Ponte Puto Steam abre Vamos a ver Amigos, añade un amigo Mmm... Que tarjero estar Asi, gritar, tarjero, estar La, 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 la Y no sé ¿Cuál será? La, 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 la Mmm... Es que hay muchos fakes, ¿sabes? Perú No sé A ver Esta La, 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 la Aquí es de Deadpool Ya lo sé Se para madre que mostrará No, no eres tú Oh, f... Oh, f... Oh, f... Uh, oh, oh, oh... Oh, perro Me cago en la puta Y yo viendo Steam, no manches Claro, hostia GG 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 Ay, al fin 3 horas aquí Tenia que ser hoy Tenia que ser hoy Tenia que ser hoy Yo tambien le voy a tomar fotos, esperate men A ver Mira la pantalla Mira la pantalla wey Ahí esta GG 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 Cuanto te costo? Cuanto me has costado Has caido para arriba Pero has caido Se cayo para arriba Jajaja Falling up Te caiste mil veces GG ¿Ya era hora? Simón ¿Ya era hora? GG 1.500 1.500 1.500 37 Calculador Imaginaos un poquito menos 1.206 Plus 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 166 Esto es igual Vale, no tengo el igual aquí Pero Vale, no puedo poner el igual Pero estos son 2.909 Attempts Cuanto me has costado Cuanto me has costado Dios mio Subió a 5.000 personas casi GG GG ¿Por qué me ha costado tanto esto tío? No se pero yo ¿Verdad? Ahorita lo voy a subir Miren cuanto se sube esto Ah mira ya en 2 minutos Y subo este 3 horas y cuarto Como cuando Guita se pasa Ah mira le puso yo ya el titulo La concha de tu madre En serio Fuera 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 Ay vigor Que ahora este Que no Que es broma Si si ahí se queda Lleva a decir yo Yo quiero dar like Estoy Le voy a dar like Reventado Osea no No quiero saber nada Mañana tenéis esto Y si queréis Hago una recopilación de fallos Porque esto es de película Gracias a todos los que habéis aguantado hasta aquí A casi Hemos sido casi 6.000 personas Una cifra bastante increíble Y nada mas Vale Que Ya se acabo Nooo se acabo Le quiero dar like GG guitar muy buena eh Bueno yo también ya me voy Porque esto se va a hacer un quichito Un salto Loje Baja Lleven